Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Cómo están amigos de Bolivia Web TV, al alcance del mundo? Bienvenidos a su encuentro diario con las principales informaciones de cada jornada. Mi nombre es Servi Bazán y es un placer hacer el recuento informativo con ustedes. Comenzamos. Hoy es viernes 17 de octubre de inmediato con los principales temas de esta jornada. Para contarles que los resultados de las elecciones en Pando cambiaron nuevamente, pese a que fueron publicados al 100% hace tres días. El pasado martes, los datos publicados por la página oficial del Tribunal Supremo Electoral daban a conocer que el movimiento al socialismo tenía el 49.89% y ahora llega al 52.09%. Según Radio Fides, el presidente del Tribunal Departamental Electoral de Pando, Calip Arap, afirmó que el sistema tuvo fallas confundiendo el número 1 con el 7 y el número 6 con el 9. Errores que fueron corregidos según la autoridad. Mientras tanto, el senador electo de Unidad Demócrata, Óscar Ortiz, denunció que de las 550 actas impugnadas el miércoles, a estas actas se suman otras 300 observadas en base a irregularidades. Son casi 200.000 votos los que están en juego en Santa Cruz, afirmó Ortiz. La excandidata a primera senadora de Unidad Demócrata por Oruro, Sonia Saavedra, denunció que la circunscripción especial de esta región, una mesa electoral, tenía 57 ciudadanos habilitados. Al final, apareció con 367 votantes. Estos hechos provocan las críticas sobre el trabajo del Tribunal Supremo Electoral. Incluso el mandatario Evo Morales, quien cuestionó el lento cómputo de los resultados de las elecciones generales el domingo pasado, afirmó que existen malos técnicos que dañan a la entidad y además indicó que hay problemas al interior del órgano electoral. En Santa Cruz hay 40 grupos políticos habilitados para participar de las elecciones departamentales y municipales del año 2015. Así lo informó el registro oficial del Tribunal Departamental Electoral de Santa Cruz. Partidos como Verdad y Democracia Social, Verdes, Todos por Santa Cruz, Seguridad, Orden y Libertad, Sol, y Alianza Solidaria y Popular, ASIP, son algunas de las organizaciones con el trámite hecho para las regionales y se alistan para la batalla electoral del próximo 1 de marzo del próximo año. En el caso del Movimiento al Socialismo, el concejal y jefe de campaña del partido de gobierno en Santa Cruz, Saúl Ábalos, descartó su candidatura a la alcaldía y adelantó que en su partido podría estar un reconocido comunicador cruceño que protagoniza la televisión nacional. Sobre el candidato a la gobernación no adelantó ningún dato. Percy Fernández, por su parte, ya confirmó que irá por la reelección, En tanto, el concejal suspendido Oscar Vargas y jefe departamental de Sol ya convocó al alcalde de San José, Germain Caballero, de la agrupación Chino y el virtual candidato a gobernador Germán Antelo para analizar una estrategia conjunta para el año 2015. Hasta ahora, Rubén Costas no ha confirmado su candidatura a la reelección. Y en Santa Cruz, la ola de calor que afecta al departamento ya empieza a golpear a los sectores productivos más importantes, como el avícola, donde ya hay alrededor de medio millar de pollos muertos. Y en el caso de los sectores porcino y el lechero, el rendimiento ha bajado en pocos días un 15%. Y en el caso de la agricultura, se han quemado plantaciones de tomate y lechuga en la zona de los valles cruceños. En el Chaco Tarijeño, la temperatura llegó a 40 grados centígrados y en Cochabamba a los 29 grados, cosa poco habitual. En tanto, en Charaña, La Paz, las comunidades siguen esperando la ayuda del gobierno luego de que hace dos semanas se dio a conocer que al menos 10.000 llamas y alpacas se murieron de hambre a falta de alimento, según la información de las autoridades de aquella región. Y los vientos huracanados dejan sin techo a viviendas de Cobija en Pando. Una ráfaga de viento huracanado dejó sin energía eléctrica y sin techo a decenas de viviendas de la ciudad de Cobija, según el reporte de Radio Frontera de Airball. El fenómeno natural comenzó la noche del miércoles, tras una agobiante jornada de calor que sofocó a los pandinos. Imprevistamente, los vientos cobraron fuerza y a los pocos segundos los efectos se dejaron sentir. Techos de calaminas de varias viviendas en distintas zonas de la ciudad volaron por los aires y minutos después se produjo cortes intermitentes de la energía eléctrica. El techo del flamante estadio de Universitario de Pando voló por los aires y quedó totalmente destruido. No se registraron víctimas por estos vientos huracanados, solamente daños materiales. La mayor cantidad de mercancía ilegal que ingresa al territorio se concentra en los departamentos de Oruro, Tarija, La Paz y Santa Cruz. Un informe de la Aduana Nacional de Bolivia devela que entre los meses de enero y octubre se realizaron 3.473 operativos de incautación de mercancía ilegal por un valor de 30.9 millones de dólares. La directora de la Aduana Nacional, Marlene Ardaya, admitió que hay un masivo contrabando por la frontera con Argentina, además también con la frontera con Perú y Chile. Sin embargo, Ardaya asegura que se refuerza el plan trivarietal entre los últimos meses del año y también anunció que en los próximos días se reactivarán los operativos para incautar los vehículos chutos en diferentes lugares del país. Y en Yacuiba, Tarija, ayer se iniciaron las pruebas en la planta separadora de líquidos Gran Chaco que al año generará 872 millones de dólares de ingresos brutos y su utilidad neta anual será de unos 400 millones de dólares. Así lo indicó el presidente de la Estatalla de Cimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Carlos Villegas. Gran Chaco es uno de los tres complejos más grandes de Sudamérica. Revisamos ahora las principales cotizaciones económicas. El dólar para esta jornada se cotiza en 6.86 bolivianos para la compra y en 6.96 bolivianos para la venta. El euro mantiene su cotización de hace un par de semanas en 8 bolivianos 70 centavos. Y el yen mantiene su cotización de 0.06 bolivianos. Les traemos ahora las principales informaciones deportivas. Las revisamos. Y el Panamericano de Ciclismo se puso en marcha este viernes en Santa Cruz. Se inició el Panamericano de Ciclismo en la modalidad Ruta y Pista que se realiza por primera vez en nuestra ciudad. El velódromo ubicado en la Villa Deportiva Abraham Telchi será el escenario de las pruebas de pista que tendrán su primera actividad internacional. 164 pedalistas aproximadamente formarán parte de esta competencia que tendrá la participación de toda Sudamérica excepto Venezuela. El argentino Omar Monti y el cubano Benito Sovero serán los comisarios de las pruebas. También los nacionales. Se realizó la inauguración de esta prueba internacional, de esta competencia, a las 10 horas de la mañana de este pasado día. Las pruebas comenzaron desde muy temprano este viernes. Récord de inscritos para la prueba pedestre Corrida Internacional Santa Cruz 2014. 6.500 corredores se apuntaron para participar en la prueba pedestre más importante de Santa Cruz. La décima cuarta Corrida Internacional Santa Cruz 2014 que lleva adelante el Círculo de Periodistas Deportivos y que se realizará este domingo en Santa Cruz. Entre los inscritos están Nadia de Los Ángeles de Argentina, Vilma Arizapana de Perú, Javier Carriqueo también de Argentina, Martín Schell también de Argentina y Valdir de Oliveira de Brasil. Este último ya ganó en 2011 y aún mantiene su récord con 41 minutos, 13 segundos y 39 centésimas. A la lista de los extranjeros se sumaría el paraguayo Jorge Cabrera. El registro se recibe en el Coliseo de la calle Ingabi y se espera llegar a los 7.000 corredores inscritos. Esto es Bolivia Web TV al alcance del mundo y así les hemos presentado las principales informaciones desde Bolivia para el mundo. Siempre es un placer hacer este recuento para ustedes. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News. 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 Gracias.